Deportes, nuestra mente insana en cuerpos sanos. ¡Marianita! ¡Qué gusto! ¡Ay! ¡A tu suerte! Oigan, dicen que nunca es tarde para hacer deporte y este señor de la tercera edad... ¿Este? No, bueno, parecido. Este contemporáneo de ustedes nos demuestra que a su larga edad todavía... ¿Su larga edad? Su larga edad todavía se puede subir a los patines y hacer esto. Vamos a verlo. ¿Qué fue lo que hace Bob Bird? Bob Pájaro. ¡Órale, con Bob! Bob le raspa, pero como los grandes. Mira, mira, mira. ¿Qué hubo? ¿Qué onda con esos rebases? ¡Qué habilidad! Oye, pero como que te veas que no le está cayendo también a Facundo, ¿no? Lo veo ya. Pero ya tiene pelo, por lo menos. Ahora, no está patinando. Más bien está así de... ¿Qué? ¿Cómo me bajo? Lleva dos años dando vueltas por ahí. ¡No se quiten! ¡Frenenme, culebras! ¡Frenenme! Es que solo iba a dar dos vueltas, pero como ya tiene Alzheimer, pues perdió la cuenta y se siguió, y se siguió, y ahí sigue. Todavía ahí sigue dando vueltas. Así que chiste, o sea, si se cae, ¿qué se va a romper? Los dientes ya ni tiene. La neta, lo hace muy bien con los patines, y eso que en sus tiempos las ruedas eran cuadradas. Dices, en sus tiempos de él. Y los de ustedes. ¡Oh, qué bueno! ¿Y saben por qué sigue dando vueltas y más vueltas y más vueltas? Porque a su edad, pues ya como a la nuestra, pues no se para con nada. Lo divertido es que no son patines normales, son de control remoto, y sus nietos lo están manejando. Pero deberían de aprenderle algo a su compañero de primaria y mantenerse un poco más activos, que ya esa falsita está acá. Gracias, mi hijita. Ay, me lo invito. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.